¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Elizabeth y ahora como es costumbre, tradición, cada fin de año les comparto este último video del año que son los bloopers, tomas falsas o todo lo que no se ve en los videos. Diviértanse conmigo, amigos. Y bueno, antes de dejarles los bloopers, quiero mandar unos saludos muy especiales para Erika García hasta Toluca, que es el Estado de México. Bendiciones y besitos para ti, preciosa. También quiero mandar un saludo muy, muy especial para Teresa Campos, que ya siempre me ve y siempre me comenta en todos mis videos. Muchas gracias, hermosa. Abrazos y bendiciones para ti. También para mi amiga Norma Castillo hasta Torreón, Coahuila. Abrazos y bendiciones para ti, preciosa. Hasta allá. Y tu video aquí lo tengo ya atendiente. Ya próximamente lo estaré grabando para compartir lo que me pediste. Con todo gusto. También quiero mandarle un saludo por último a María Inés. Amiga, me pediste un maquillaje. Sí, un maquillaje. Para novias. No sé si ya fue tu boda, pero lo voy a hacer en estos días. Claro que sí. Y muchas gracias a todos, a todos amigos por su cariño y su apoyo. Y discúlpenme de verdad por tardarme en responder y leer los comentarios, pero siendo audida, atareada en estos tiempos. Y bueno, ustedes me comprenden. Gracias por su comprensión, su cariño y su apoyo. Ya no hablo más, amigos. Y gracias a todos por este año tan hermoso que hemos pasado juntos con estos videos que me han acompañado a lo largo de estos días, de este año. Demasiado, 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 pero estoy muy agradecida con todas. Gracias, de verdad. Y amigas, este, vienen más videos, vienen más. Mucho, mucha agenda. Agenda para este año. Está, está muy interesante todo lo que les quiero compartir y gracias a todas. Y también a todas las que se están suscribiendo, muchísimas gracias también. A todos los que ya me siguen en mis redes sociales, ya lo hablo más y ya las dejo con los bloopers. ¡Blooper, blooper! ¡Blo, blo, blo, blooper! ¡Ja, ja! Hola, ¿qué tal, amigas hermosas? Bienvenidas a este canal. Mi nombre es Elizabeth y ahora estoy súper contenta y muy emocionada de mostrarles este videíto, ya que me han estado pidiendo algunos tips y consejos para prevenir y combatir lo que son las bolsas de las ojeras que se nos forman aquí y también líneas de expresión y flacidez. Bueno, allí lo que él hizo fue taladrar, bueno, realmente atornillar. Pero como no alcanza mi brazo, no soy la mujer elástica. ¡Te casaste con elástica! ¡Esta! ¡Te casaste con elásticos! Y él es el hombre contorsionista. ¡Mire cómo! ¡Qué hijo! Lo bueno es que no traigo los pantalones rotos. ¿Eh? Lo bueno es que no traigo los pantalones rotos. ¡Ay, papi, no te estoy grabando el tiro, papi! Te estoy grabando los brazos de culo. Diez compresas, la cajita. Y como ven, esta tiene... ¡Pásame, hermano! Estoy agarrando la luz. La poca luz que me queda de ahí. ¡Wow! Estas dicen que tiene extracto de té verde y tiene también vitamina E. Estas compresas. ¡Papada, papada! ¡Papada! ¡Papada! ¿Qué pasa, espera? ¿Qué te digo? La doctora no es papada, es mamada lo que tienen ustedes. ¿Qué te puede informar? No se pude informar. ¿Qué te puede informar? No se pude informar. ¿Qué te gusta? ¡Oh! ¡Oh! Y bien, estas compresas. Ay, por favor no se ría tan fuerte. Hola, ¿cómo están amigos? Nos vemos en este video, es donde se nos nota la edad. También viene el Black Friday y... Las reglas son bien... Como les digo también viene el Black... Si ustedes quieren adquirir una peluca como les digo viene el Black Friday que... Acá en México es como el buen fin... En Instagram sobre todo... La segunda regla es seguirnos en nuestras redes sociales... La segunda regla es seguirnos en Instagram... ¿Listo mamá? Por mi amor... Y bueno amigos... Ahí está mamá mientras yo hago las sillas... Mientras ella trabaja yo estoy aquí trabajando y chateando... Me mandaron un centro de mesa y bueno espero que les guste y comenzamos con este DIY... Para participar... Amigas espero que les haya sido de utilidad y les haya servido estos... Estas ideas... ¡Ah! ¡Está grabando! ¡Ah! ¡Está grabando! ¡Ah! Le bajé un poquito la intensidad de la luz Y creo que ya se ve un poco ¿Cómo se la bajaste? Ay, la cámara, mi amor ¡Wow! Poder, es mágico Control de la mente ¡Me impresionaste! Le bajé un poquito la intensidad Freddy, está saliendo en el espejo ¿No? ¿Qué hace, papá? No, estoy haciendo pipipo ¿Qué hace, papá? ¿Qué hace, papá? ¿Qué hace, papá? Me emocioné La voz Ay, ¿por qué no está? ¿Quién lo desinfló? Papi ¿Quién lo desinfló? ¿Lo inflas? Aquí tenemos a este modelo Que quiere modelar su ropa A ver, modela tu atuendo Se trata de que la modelo Se trata de que la modelo Se enseña como Se da la vuelta Muchos besitos Y recuerden que yo los espero En un nuevo No Les mando muchísimos besos Y muchas bendiciones ¿Qué hace, papá? 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 ¿Qué hace, papá?